Y Andrés, ¿no es así? Germán. Germán. Vale, esta charla es bien interesante, sobre todo para los diseñadores que sufrimos con código y es un toque intimidante ahora este nuevo estándar que viene, el HTML5. Y pues nada, la idea es que escuchemos la experiencia que ha tenido Matías con el inicio de esta nueva era que promete ser el HTML5 y ver para dónde vamos. Entonces, bienvenido Matías Jajaja, si lo quieren seguir en Twitter. Gracias. Hola. Normalmente yo tenía que estar solo aquí en esta tarima, pero como el desarrollo y el diseño web no es una cosa de personas solitarias, sino también requiere de estos personajes que sí son desarrolladores front-end, ¿cierto? Víctor ya es más… Si quieres, ¿tú manejas? Vamos para adelante. Aquí, aquí. Aquí, listo. Entonces, nos presentamos. Matías Jajaja, Matías Jaramillo, Víctor Hugo y Germán. Víctor y yo trabajamos en Nulun y Germán trabaja en la competencia, pero no importa, ¿cierto? Bueno, pues arranquemos. Pensamos, sobre todo, pues yo dentro de este grupo digo que el HTML5 es más que todo, en este momento, hoy en día, es más que todo una estrategia de mercadeo. El lenguaje está, no se está haciendo mucho por ahí, hay muchos ejemplos, experimentos, y hay sitios web implementados con HTML5, pero en realidad, pues, no es como… el mundo no va a cambiar por culpa del HTML5, o de esta nueva versión del HTML, pienso yo. ¿Ustedes dos me pueden interrumpir en cualquier momento? ¿Me quieres interrumpir ya? No. Me jalan aquí, si no me vean. Listo. Ellos me van a apoyar, sobre todo, en el cuento del JavaScript y ya código un poquito más avanzado, que yo no manejo. Yo manejo… el manejo que yo tengo en este mundo es visual, es gráfico, y por tener que… por querer trabajar aquí, pues, me tocó aprender CSS y HTML. Entiendo algo de JavaScript, lo manejo, me toca leer mucho sobre el tema y apoyarme mucho en personas como ellos. Entonces, por eso también los quise invitar para que me apoyaran y nos apoyen. Cualquier pregunta ya demasiado técnica, ellos entran en acción y nos van a ayudar. Pero, bueno, entonces, el cambio en realidad está de parte de todos nosotros. Yo creo que ahí está fundamentalmente el cambio que hay que hacer. Veo muchas hojas de vida, muchos portafolios, y la mayoría de hojas de vida y portafolios que estoy viendo hoy en día son muy pobres en lenguajes, en estos dos lenguajes. En el HTML, el CSS, en los tres, y en el JavaScript. Veo muy pocas personas dominando o trabajando este tema. Entonces, ahí hay una falencia gigantesca a nivel profesional. Si pueden meterse en el cuento, lo pueden hacer de una manera totalmente autodidacta. Que creo que todos… ¿Ya te vas? Ok. Te dio frío. Le dio frío. De una manera autodidacta, como lo hice yo, lo hizo Víctor y tú también. ¿Fuiste al colegio para eso? No. Ninguno de los tres ha estudiado o ha participado en una clase sobre este tema. Recuerden que cualquier página web puede ser… El código fuente puede ser estudiado, revisado, etc. Sigue. Entonces, como decía en la diapositiva anterior, antes de hablar de HTML5, queremos hablar de ciertas tendencias que tampoco estamos viendo y creo que tienen que ser asimiladas antes de arrancar y pasarse a estos nuevos temas. Entonces, el cuento del page view. Esa métrica que se utiliza tanto en mercadeo o en portales web, donde el page view es como una métrica de un valor altísimo. Estoy de acuerdo que tiene mucho valor, el click de usuario tiene mucho valor, pero para mí hoy considero que no es necesario. Si quieres podemos ver este ejemplo. Y les quiero mostrar un ejemplo. Ventana nueva, Manzana N. Y vamos a ir a ver la nueva versión del portal de msnbc.com, periódico o portal de noticias americano. Entonces, dale click al botoncito verde para que se acople a nuestra pantalla. Aquí, este. ¿No se acopló? Bueno. Bueno, no importa. No, espera. Vamos a cuadrar un poquito la resolución. Ahora sí. Ya estamos mejor. Paciencia. Bueno, ellos introducen esa palabra del fuck the people. Page view. O sea, ya no les interesa tanto el page view. Lo que les interesa, entiendo yo, a este portal es que yo me quede ahí y sobre todo que utilice naturalmente el scroll de arriba o abajo. ¿Cierto? El cuento de tener todo en una app, en el primer pantallazo, sí es válido, pero se vuelve vital y natural parte de este mundo el scroll de arriba o abajo. Entremos a un artículo cualquiera. Y les quiero mostrar esta pequeña funcionalidad. Devuélvete. Entra una más interna, uno que no esté tan arriba. Esto es probablemente una noticia en desarrollo. O ha muerto, no. Sí, puede ser. Víctor está un poquito nervioso. Un momento. Un momento. Entra. Baja, baja, baja. Baja. Bueno, no me ha funcionado mi demo, no importa. Lo que les quería mostrar es que ellos utilizan una función aquí de JavaScript asociada al scroll que permite saltar rápidamente de un lugar superior a inferior y más inferior dentro de la página. Entonces, vean cómo ese scroll, esa página se está volviendo extremamente importante y ya no cuenta tanto el click a un lugar diferente dentro del sitio web. Eso es clave tenerlo en cuenta porque muchas veces portales de este tipo van a exigir un page view, unos resultados de altos page views. Porque ahí se mide la efectividad del contenido, del sitio, de la diagramación, de la UX, del user experience, etc. Entonces, esa regla tiende a morir. Sigamos si quieres con la presentación. Entonces, va una de las cosas que… fundamentos. Siguiente. Grande, grande, gigante. Y de nuevo van a ver que todo en una misma página. Y aquí vamos a ver el ejemplo de una empresa que crea marcas, brands para la web. Y miren, miren el tamaño de la gráfica, el tamaño de la tipografía. Y de nuevo, todo está en una sola página. No hay clics a un segundo nivel, no hay clics a terceros niveles, no existen esos clics. Todo está en un mismo lugar. Yo consumo muy fácil ese contenido. Recuerden también que yo, hoy en día, como usuario, tengo muy poco tiempo. Los factores de distracción son gigantescos. Tengo ventana de chat, tengo aplicaciones de desktop de Twitter, tengo enlaces en Facebook, tengo noticias, tengo audio. Tengo un montón de factores que hacen que yo, como usuario, me estén llamando la atención de muchas partes a la vez. Entonces, si yo puedo consumir fácilmente el contenido en un solo lugar, a mí me parece fenomenal. Para mí me ahorra tiempo gráficamente, es extremamente rico y muy fácil de leer. Puedo quedarme dos minutos, un minuto, o puedo quedarme un rato más, de verdad, viendo lo bonito del sitio, lo gráfico que es. Y como pueden ver, es extremamente, esto antes era un tabú gigantesco, ver tamaños de imágenes tan grandes. Sigamos con otro paradigma que queremos romper, o que deberíamos de cambiar. En este momento estoy trabajando con equipos creativos que no son nativos digitales. Y la mejor manera de explicar cómo es el nuevo diseño web, es haciendo la analogía a un póster, a un afiche. Y de nuevo, volvemos al afiche, es un pliego de papel. En ese pliego de papel está absolutamente toda la información necesaria. De nuevo, extremadamente gráfica. Y aquí hay muy bonita interacción. Dale, pues si quieres, sube hasta el principio. Hazle clic a este botón. Hazle clic otra vez. Hazle clic otra vez. Hazle clic a una de esas burbujas. Hazle clic encima de la burbuja. Hazle clic encima de otra burbuja. Etcétera. Pero ven, de nuevo, estoy consumiendo el contenido en un solo lugar. Muy pocos clics. Los clics no refrescan absolutamente. Mi clic no incluye refrescar una página. Volver a cargar una página. O otra URL, por decirlo así. Entonces, eso también me parece que es fenomenal. Extremamente gráfico. Miren las texturas, uso y tipografía. Y todo en un solo lugar. ¿Sí o qué? ¿Algo que comentar? No. ¿Algo que comentar? Sí. No estoy seguro. Revisar a ver si eso… No, esto no lo es. Pero ya vamos para allá. Ya vamos para allá. ¿Cómo se llegan a estas cosas? Sí. Ya estamos muy cerca a realizar o estamos… Ya podemos realizar esto con tipografía dentro del browser. O sea, sin utilizar imágenes ni mapas de imágenes para lograr este tipo de efectos en nuestros diseños. Sigamos. Todo en un mismo lugar. A mí me parece fenomenal. Me encanta. Es muy económico para mí como usuario. Con la llegada del iPad y dispositivos móviles, tabletas, por llamarlo así, para no ponerle una marca a la tableta. Creo que van a llegar los fanzines. Los fanzines nacen de la cultura punk, donde en la cultura punk se volvió… Esto era una de las actividades culturales, además de pogear y hacer música y demás locuras, se hacía fanzines. De esos fanzines nacieron revistas importantes como ID, una revista de moda. Esto se hacía con fotocopiadoras y haciendo collages de fotos y máquinas de escribir. La industria editorial piensa que las tabletas y sobre todo el iPad, los va a salvar de una quiebra o de una transformación demasiado radical de su negocio. Pero el problema que vemos ahí es que están los diseñadores editoriales, están traduciendo esas interfaces de papel a la tableta y eso no está funcionando. Hay un ejemplo muy bonito de la revista Popular Science, que tiene una navegación izquierda a derecha para ir de sección en sección y de arriba a abajo para navegar el contenido de cada una de esas secciones. Hablando aquí entre nosotros, llegamos creo que a varias soluciones. Una es nosotros como diseñadores lobotomizarnos, o sea, tratar de olvidar completamente cómo es el diseño editorial o tratar de olvidar que hemos leído revistas o periódicos alguna vez. O la otra es que las personas que van a diseñar revistas en este momento tienen entre 12 y 14 años. Porque probablemente ellos, quizás más jóvenes, quizás ellos no son lectores de revistas, son ya más lectores de pantallas. Entonces, quizás ellos van a tener la brillantez de inventarse el medio editorial para estos nuevos dispositivos, las tabletas. Pasamos, ¿cuál era la siguiente, perdón? Siguiente. Ah, no, ¿tenía otro ejemplo? Sí, devuélvete por favor al ejemplo de Jason Santamaría. Y aquí lo que les quería mostrar con este ejemplo de un señor que se llama Jason Santamaría, es como el diseñador web cada vez está más cercano al diseñador editorial. Está muy cerca, yo creo que ya la diferencia es muy poca, muy corta. Entonces, los que entienden de diseño editorial o saben de diseño editorial, pues creo que van a tener una ventaja bacanísima para lograr este tipo de interfaces. Los que no somos de ese mundo, tenemos que empezar a pensar en grillas, en tipografía, interlineados, composición, texto, imagen, colores, etc. Aquí les quiero mostrar, podemos ver el siguiente anterior. Este es el blog de él y cada entrada dentro de su blog tiene un look and feel, pues una apariencia diferente. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un blog, hacer una plantilla para la página de inicio y después una plantilla para la página, para ya las internas que nos despliegan el artículo. Jason Santamaría lo que hace es crear un diseño para cada entrada y vean lo rico que es gráficamente consumir este tipo de contenido. Fíjense bien en las tipografías, porque ahí viene, Jason Santamaría hace parte de una empresa que se llama Typekit. Si quieres devolvámonos ya la presentación. No, pero devolvamos la presentación, por favor. Y aquí clave es que ya finalmente, gracias Dios o gracias pues al que tenga que dar las gracias, hay que darle las gracias a alguien, al SVG, al SVG, al formato SVG hay que darle las gracias para que esto pueda ocurrir. Y es que ya podemos utilizar cualquier tipo de tipografía. Entonces si quieres vamos a ver varios ejemplos, uno que no están aquí. Arrancamos acá por este. Y como bien lo dice, podemos utilizar ya tipografías reales para nuestros sitios web. O sea, nomás el Bética, nomás Arial, Trebuchet, Curier, Verdana, Georgia, Taoma, bueno esas seis. En fin, ya tenemos la posibilidad de lograr utilizar unas tipografías ricas y visualmente que podamos utilizar dentro de que la tipografía esté asociada al diseño que estamos implementando. Este ejemplo, este ejemplo tiene una desventaja y es que hay que pagar por las licencias del uso de cierta tipografía. Tienen un modelo de pago bastante interesante que es por el número de páginas de visitas que recibe tu sitio. Pero hay otros trucos, miremos Font Squirrel. ¿Viste? Qué bonito. Y les dejo este enlace que creo que les puede ayudar un resto. Es muy fácil de utilizar. Y sobre todo vean aquí, Víctor, podríamos mirar aquí en el pull down menu que dice All Formats. Vámonos a Open Type. Y hazle clic a donde dice, no aquí, donde dice Add Font Face. Ahí arriba, arriba el checkbox. Listo. Y ya eso me va a filtrar, teóricamente ya me filtró las tipografías que yo puedo utilizar libremente dentro de mi sitio. Y además el sitio me va a generar el código CSS para yo incluir estas tipografías dentro de mi sitio web. Además voy a descargar tipografías en, creo que son como tres o cuatro formatos. OTF, está uno, no me acuerdo en este momento los formatos que toca descargar para que lo pueda leer el grupo de browsers que hay a disposición hoy en día. Entonces les recomiendo que jueguen un resto con esto. Esto es importante, para mí es importante, están pensando por qué este man todavía no está hablando de HTML5. Pero yo creo que es importante que tener como estas bases, porque sin estas bases HTML5, 2, 4, 3, etc. Vamos a hacer el mismo trabajo mediocre y pobre gráficamente y a nivel de interfaz. Entonces, tipográficamente por favor. Bueno, entonces listo, ahora sí. Voy a respirar, tomar agua. ¿Quieres decir algo? ¿Puedo aquí yo empatar? ¿Puedo tomar agua? Bueno, entonces hemos comenzado hablando acerca de los temas de diseño y cómo se llega a conceptualizar algo visual, algo innovador de la parte de diseño. Yo soy desarrollador, tengo algunos aspectos de diseño y pues siempre los temas de diseño hay que dejar que el diseñador haga su proceso creativo para poder nosotros como desarrolladores lograr y tomar herramientas que nos permitan a nosotros realizar todo lo que el diseñador quiere. En ese punto yo quiero, yo soy un defensor número uno que a mí no me gusta ponerle problemas al diseñador. Tanto en el tema, no, eso no se puede hacer. Yo sé que muchos de ustedes si han tenido el tema de pasar del diseño al desarrollo, yo ven que hay una brecha, que le llamo yo una brecha digital grande, la brecha del equipo digital, que es la brecha del equipo entre los diseñadores y los desarrolladores, en los cuales hay un apasionamiento por herramientas, hay apasionamiento por CMS, hay apasionamientos por lenguajes de programación. O sea, hay una cantidad de elementos que envuelven al equipo digital que pueden hacer que el proceso normal del diseño de una página, de un sitio, se entorpezca, se ponga muy lento. Entonces, tratar de descubrir los puntos en los cuales uno optimice eso y pueda volver a decir, hey, si yo opté por trabajar web, yo siempre debo pensar que las cosas están evolucionando y yo escogí una carrera en la cual los formatos van a estar cambiando durante mucho tiempo. Yo no puedo pegarme y hacer una sola cosa. Debo escoger la forma de trabajo más dinámica, que más me sirva a mí, para poder dar resultados, pero sin entorpecer los procesos creativos, como ya lo estábamos diciendo. Entonces, llegamos al punto del HTML5, llegamos a la parte de diseño. Ya la parte de diseño, ya uno creo, como dice Matías, se puede realizar muchas otras cosas. Ya hay fuentes reales, ya estamos olvidando, estamos olvidando ya la parte de usar la misma, la mismo pequeño, como que, ven, necesitamos hacer esto. No, eso es muy complicado, me demoro un mes, me demoro dos meses. O sea, esas dinámicas, creo, hacen que el HTML, que ha sido tan parchado para obtener resultados durante todo este tiempo, haga que dé un paso adelante para poder tener los recursos y poder hacer unas nuevas. En ese punto, obviamente, hay una estrategia de marketing y hay una estrategia de Apple muy fuerte en este momento, en cuanto a utilizar sus productos y utilizar HTML5 por su pelea y por todo lo demás. Ya, ahí volvemos otra vez a la brecha digital. Y encontramos que los navegadores, al final, son los que nos permiten a nosotros mostrar los contenidos. A medida que todos ellos adopten estas nuevas especificaciones, podremos tener sitios mucho más estandarizados para todo el mundo. Seguiremos teniendo los problemas de los navegadores que no se están sumando a las especificaciones. Creo que ya Internet Explorer tiene un equipo muy piloso en este momento, que está realizando cosas muy importantes. Y el problema puntual es la gente que no está actualizando su navegador. Ese es el problema. No es Internet Explorer. Ya el problema vamos al usuario. Ya se tradujo al usuario. Es Internet Explorer 6. Pero usted quedase navegando con Internet Explorer 6 en un sitio así. O sea, esa, digamos, es como todo este tipo de herramientas. Es como si todavía estuviéramos navegando en Escape 4 y tablas, sigue haciendo páginas en front page y, bueno, todas estas otras cosas. Es que la evolución ha pasado tanto para los diseñadores, pero no se ha tratado de traducir a los usuarios. Y eso es lo que hay que pedirle a las personas, que ya sea el formato. Por eso, parchar tanto un sitio para que sea visible para todo el mundo, en realidad es delegar o retardar mejor. Que el proceso de cambio del cliente de su navegador se retarde. Entonces, ese es un gran problema para nosotros mismos. Tenemos entonces, no HTML5, salto directo a HTML5. ¿Qué? XHTML2. ¿Por qué esta diapositiva? Yo nunca fui muy amigo de XHTML. No entendía muy bien el por qué se cerraba con un espacio y el dinámico HTML. Yo tenía unos rollos ahí como personales con esa versión. Yo siempre, o pues con Víctor, siempre tratamos de hacer los sitios web en el Doctype HTML4 transicional y no hacer XHTML transicional o estricto versión 1. Entonces, este cuento de saltarse de uno a otro, a mí me pareció una buena noticia. ¿A ti te valía huevo? Sí. Vale huevo. No, pues, digamos, yo soy desarrollador y para mí, pues, soy más acostumbrado a XHTML. Entonces, ya la forma de organizar el contenido bien y cerrarlo bien, se olvida parte de la programación. Entonces, XHTML ya exige que el desarrollador sea más estricto, que cerre todo apropiadamente y que todo sea minúscula y cosas así. Es bueno. Sí, sí. Pues propone metodología y todo el cuento. Sí, de acuerdo. Pero entonces, el salto es en HTML5. Ya no tienes que hacerlo de la forma que es HTML o HTML4. Nada. Esto es lo que nos asiguió. Uno elige cómo lo quiere hacer. Si uno lo hace todo en mayúsculas, si uno quiere cerrar todos los tags, si uno lo quiere hacer todo en minúsculas. Te da la libertad. ¿Cierto? Sí. Esto en el mundo de estos estándares lo llaman el backwards compatibility. O sea que ya hoy en día no importa si estás en mayúsculas, minúsculas, hay espacio, no hay espacio. Creo que hay una pregunta importante aquí a nuestra audiencia. ¿Quién de ustedes escribe HTML y CSS? ¿No son muchos? ¿Y quiénes de ustedes diseñan páginas web? Y hay mucho más. Entonces, hay un proceso. ¿Y los que la última tanda se van a pasar a este tipo de lenguajes o definitivamente no quieren saber de este tema? No quieren saber del tema. Bueno. Vámonos. Vámonos ya. Yo no tengo nada que decir. ¿Los van a regañar? No, lo que sucede es justamente lo que nosotros como equipos también notamos eso. O sea, hay un grupo que siempre quiere estar pendiente de todos estos tipos de dinámicas, de qué es lo que está saliendo nuevo. Está siempre la parte creativa tratando de explorar nuevas cosas para hacer. O sea, el diseño evoluciona. El código acompaña a ese diseño en este momento. Entonces, si están pensando qué es lo que pueden hacer en cuanto a diseño, pues también deben pensar que sí hay cosas para hacer con código. Y sí, lo que ustedes diseñan, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces, lo básico es tratar de entender que mis diseños sí pueden ser reales, poder hacerse en eso, materializarlos, volverlos a algo físico, volverlos ya a palparlos, poder tener como claro que puedo llegar hasta cierto punto y puedo empujar un poquito más el diseño más allá de las barreras que me implican los navegadores y todas las compatibilidades. Entonces, el desentenderse un poco de todos los aspectos hacen que yo por ejemplo no entienda algunas personas que venden web y cuando me refiero a vender web son que venden páginas web, no navegan y no navegan es que no están en el proceso de navegar una página web y tratar de entender cuáles son las tendencias en este momento que están saliendo en páginas web. Entonces, si uno está vendiendo algo que al menos como dicen los norteamericanos comer su propia comida de perro, pues como dicen ellos, es que uno consuma lo que uno vende y uno debe consumir internet, si uno va a vender internet debe consumirlo y debe entender qué es lo que está sucediendo en todo este entorno y no desentenderse. Creo que es uno de los grandes problemas que hay en este momento en los equipos y es que no, mi trabajo es hasta aquí, yo te lo entrego a los diseñadores y después yo peleo con ellos porque lo que yo hice no me parece a lo que ustedes están haciendo y ahí se generan otras dinámicas. Si lo regañó un poquito, un poquito. Y ahí pues les importa que esta charla sea tan no estructurada, no importa, ¿cierto? Que sea tan charlada. Todo bien, listo, menos mal. Yo estuve trabajando en la Casa Editorial El Tiempo en Nuevos Medios. Cuando arranqué a trabajar ahí, los diseñadores hacían trabajo en Photoshop o Fireworks o lo que tenían en ese momento. Eso se lo pasaban a un equipo de desarrollo en formato JPG. Ni siquiera, el desarrollador ni siquiera tenía la habilidad de ver las capas o los layers, las capas, cómo estaba construido ese diseño. Entonces, ahí pues lo normal es un diseño de, venga, cortamos esto, lo metemos dentro de celda, dentro de una tabla y listo, quedó. Cuando el equipo de Nuevos Medios que entró a transformar todos los portales del tiempo, llegamos a la conclusión que los equipos de diseño tenían que entregar a desarrollo el HTML y el CSS ya listo. O sea, el equipo de diseño que construían las interfaces, entregaban ya las interfaces en código, no en imágenes. Y ya ellos, y así trabajamos todavía en este momento, ya ellos acoplan ese diseño a un CMS, a funcionalidades de jQuery, a que sean data vaciables, si se podría decir así. Me lo acabo de inventar. Pero integró muchísimo esos dos equipos, esos dos mundos que en ese momento, al entrar, eran tan diferentes. Miren y verán que hoy en día uno encuentra mucho la inscripción de un cargo que es Creative Technologist. Y eso es otra cosa que también es muy escaso, creo que en el planeta, y son desarrolladores que tengan creatividad, que puedan parchar con una persona que es creativa y aportar a esa creatividad. Porque cuando ya hay un diálogo entre nosotros y ellos, eso es una vaina muy hermosa, eso se vuelve extremamente poderosa. Y no es una cuestión de responsabilidades, como decía Víctor, que yo hice mi parte hasta acá y ahora a ti te toca tu parte hasta allá. ¿Tú querías decir algo? ¿Ya lo dijo? Ok. Listo. Aquí teníamos un par de diapositivas que hablaba de que el documento de HTML5 en este momento parece que tiene como unas 900 páginas. Yo no sé quién se leerá eso, si alguien se lo lee. Bueno, el proceso de HTML5 va a ser… O sea, HTML5 no va a reinventar, hacer páginas web. Vamos a seguir con el mismo problema que estamos nosotros teniendo en este momento. Es los diseñadores, los desarrolladores, ustedes entregan… Y nosotros, si el que desarrolla no le interesa, HTML5 nunca lo va a adoptar, así el diseñador lo esté vendiendo a su cliente. Bueno, espera, espera. Entonces… La primera parte otra vez es que creo que tiene que quedar en la cabeza de la gente. El HTML5… El HTML5 no va a cambiar los procesos de creación de páginas web. No, o sea… No, porque la interacción de… Al final es la interacción de un equipo. Si el equipo no… Si el diseñador no quiere estar interesado en lo que es HTML5, El desarrollador de pronto va a tratar de adoptarlo, Pero de pronto no le van a sacar el potencial, Porque en cuanto a diseño como conceptualización, No está pensado desde un inicio. Porque el diseñador no lo entiende, No lo ha leído, no lo ha consumido, Y no sabe cuáles son… Qué va a poder hacer con él. Y el desarrollador, pues si no… Obviamente, si no va a aprender HTML5, Pues le van a llegar ideas de HTML5, De guardar datos, De todo lo que vamos a hablar ahora más adelante, Y pues no va a poder tampoco desarrollarlo, Porque no sabe cómo. Entonces, esas dinámicas no las va a cambiar solamente, Que se generen en este momento 900 páginas, Que quién sabe quién se las va a leer, Sino que es… Si al 2022, no sé esa fecha es… Si para el 2022 esa dinámica ya está corregida, No tengo ni idea. Porque esa es otra cosa que yo no estoy entendiendo. En este momento el HTML es que estará listo para el 2022, Pero vuelvo y digo yo, O sea, los que están pensando esto, Obviamente lo están pensando en cuanto al formato puro y duro, Para que valide, Para que esté estandarizado, Y para que en el 2012, La W3C pueda recomendar su amplia utilización en todos los navegadores, Y que ya la todos los navegadores, Dejen de utilizar el WebKit, Tal cosa, O utilicen estas tags propietarios de cada navegador, Que utilizan en este momento algunos tags de HTML5, Con código propietario, Y ahí es donde vemos, Si son desarrolladores, Que hay algunos que dicen WebKit, Tal, O Mozilla, Tal cosa, Es porque cada navegador está adoptando estándar de HTML5, Pero como no están aprobados, Y no ha llegado al 2012, Entonces creo que tendremos ese problema por allá, Hasta esas fechas. ¿Listos? Bien, Si quieres, Sigamos, El cuento del backwards compatible, Creo que lo tocó aquí Germán, ¿Nos podemos añadir algo a esto? Si entendieron, Es que mira, XML tenía una manera de, Por ejemplo, De cerrar una etiqueta, ¿Será que puedes escribir ahí una, Cómo se cerraba una etiqueta en, Aquí hay un, Mira, Un text edit ahí, Entonces normalmente esto se cerraba en una, Y eso que somos pro, ¿No? Pro y mi opes, Bueno, Entonces, Si estoy bien Germán, Y ahí corrigenos, Ya al HTML5 no le importa, Si estoy escribiendo así o asá, Cierto, Y eso antes era, Si eso, Si uno digamos empezaba con, Utilizaba el BR, El break, Superior, Y después utilizaba el HR inferior, Ahí cuando se iba a validar el código, Había un error, Generaba un error, Y decía, No, Aquí estás haciendo, La estás, La estás embarrando, Estoy de acuerdo con lo que dice Germán, Chévere, Que ser ordenado, Tener una metodología, O escribes todo en mayúsculas, O todo en minúsculas, De acuerdo por ahí, Pero es que no se vuelve tan camisa de fuerza, Después me puede regañar cuando te entregue mal el código, Listo, Entonces, Sigamos, Entonces, A los que les decimos adiós, Están, Están, Por un lado, Ciertos elementos, Y por otro lado, Atributos, Entonces, Díganle adiós a ellos, ¿Algunos más? ¿Nos faltan algunos? En realidad, Hay muchos que ni utilizaba ya, El big quizás lo utilizaba, El center quizás, El clear, O el cell spacing, O cell padding quizás, El whiz y el size también, De vez en cuando aparecían ahí, Y era sobre todo para cuando, El momento de parchar, De un browser a otro, Que uno empezaba a utilizar como estas, Etiquetas locas por ahí, O por flash, Aquí, Gracias Germán, Estoy tratando de no, Armar polémica, Entonces no, Queremos, Vivir, En armonía, Aceptamos flash, Y las nuevas, No, No, Todo bien, No hay nada malo con eso, ¿Cierto? Bueno, No te voy a preguntar, Porque ya va a empezar la polémica, ¿Hay gente de adobe por acá? No, Bueno, Deba a ver, Pero, En fin, Y, Aquí les presentamos nuevas, Las nuevas etiquetas que, Que entran, A, A, Hacernos la vida más fácil, Si, Si va a hacer que la, Que nuestro código sea mucho más organizado, Extremamente más, Más limpio, Diría yo, Si, ¿Quieres agregar algo con estas nuevas etiquetas? Creo que tienes algo que decir, Lo que hace HTML5, Es, Cambiar la forma en la que uno programa, El HTML, Y tratar de darle una semántica, Y a ustedes no, No van a coger y, Ponerle, A, El encabezado, El D, El encabezado, El ID encabezado, Y así, A cada cosa, Sino que ya, Ustedes tienen un, Un tag, Que se llama, Hair, Y ahí va todo el hair, Un navigation, Tienen el article, El section, El footer, Y simplemente ahí ubican, Todo lo relacionado a cada parte, Tienen una sección, Donde va a ir, Las secciones de la página, Y una site, Donde va el contenido relacionado, A cada sección, Entonces, Se vuelve más, Intuitivo para, El diseñador, Como para el programador, Ya, El programador pues, Si, Adentro hay divs, PES, Y el resto de tags, Pero ya hay como una estructura, Y a esos también, Se le pueden dar ID's, Clases, Si, Se puede crear, Distintas asociaciones, Y, Se puede delegar, También, Y eso era antes, ¿Se acuerdan? Pues, Hoy, Esto es hoy, Pues, O antes, Ya no sé, Estoy confundido, ¿Dónde estamos? ¿Son las mismas? Ah, no, No son las mismas, Aquí está el ID, Diciendo ahí, Esto es tu footer, Si, Acuérdense que ID, Solamente se puede utilizar, Una vez, Dentro de una página, Y el class, Si lo puede utilizar, Cuantas veces quieran, CCS, ¿Les gusta el CCS? ¿Hay gente con CCS? Bueno, A los que, A los que quieran, Meterse en algún, Algún lenguaje, Métanse a, A aprender CCS, De verdad, Es, Extremamente frustrante, Pero muy bonito, Es horrible, Pero la culpa, No la tengo yo, La tiene, Cada fabricante, De browser, En el planeta, Pero, Puede ser, Desesperante, ¿Cierto? En fin, Pero, Métanse en el, En el, En el, En el CC, Es clave, Y sobre todo, Si nos devolvemos, Un par de diapositivas, Si volvemos, Al diseño editorial, A nuevas, A las maneras, De cómo, Este lenguaje, Nos va a ayudar a nosotros, A ser más estructurados, Ahí la vaina, Cada vez, Se va, Los bombillos, Se van prendiendo, El horizonte, Se va ampliando, El camino, Se ve, Se ve más, Más, Más interesante. Siguiente, Está, La etiqueta, Con más polémica, De todas, En este momento, Creo yo, Y de nuevo, Ahí hay cuestiones, De mercadeo, De, De asociación, De, Yo me voy, Por este formato, Yo me voy, Por este otro, Y nadie, Se pone de acuerdo, Entonces, Está Apple, Con su, Apple está con, MP4, Los de, Los de, Están con, Of, Orgborbis, Y en fin, Entonces, Hay varios estándares, De video, En este momento, Y tenemos que esperar, A ver cuál de todos, Va a ser el que, El que, El que coge fuerza, Pero aquí, Yo creo que, Este es el responsable, De las polémicas, Que estamos viendo, Hoy en día, Por ejemplo, Entre Apple, Y Adobe, Con, El por qué, Por qué, Un utilizar, Dentro de sus dispositivos, Móviles, Pero esto, Está funcionando muy bien, Hay demos, Que muestran, Muy bien, Lo que está, Lo que está, Lo que se puede hacer, Hoy en día, Con este, Con esta, Con esta tecnología, Hoy, Hoy, Hoy por hoy, Pueden ir a, A YouTube, A Vimeo, Y decir, Que quieren participar, Dentro de la beta, HTM L5, Y ya van a ver, Video servido, Con esta, Con esta tecnología, Entonces, Ya ahí, Sacamos a, A un tercero, Además, Un tercero comercial, Y, Nos va a quedar, A las personas, Que queremos hacer flash, Embeberlas, Reproducirlas, De una manera, Mucho más sencilla, Dentro, Ya no tenemos que descargar, De manera pirata, A, A la suite de Adobe, No, Pero es que hay que ser sinceros, Porque es lo que pasa, No tenemos el dinero, Si trabajas en una agencia, Una agencia, O un taller de diseño, Pues, Lo probable es que tengas una, Una licencia, Real, Pues, Comprada, Pero son muy pocos, Las personas freelance, Que yo conozco, Que pueden, O tienen el dinero, Para comprar una licencia, De, De Adobe suite, Entonces, Pues, Unas por otras, Hay que, Hay que decir la verdad, Lo mismo pasa con el audio, El audio ya va a ser, Puede ser embebido, Directamente dentro del código, Además, Si el navegador, No entiende esto, Va a haber un mensaje, Aquí no, Así, Un mensaje que sale, Que dice, No, Si tu navegador, Tu no, Tu navegador no, No puede, Reproducir ese tipo de vainas, ¿Algún comentario? Yo creo que, Ahí hay una evolución, Muy importante, Y es que, Antes se declaraba, Un objeto, Con una clase, Propietaria, De cada formato, Ahí es donde teníamos, El object, Class ID, Con un número, Inmenso, Que, Que eso, Es una, La verdad, Era código basura, Dentro del HTML, Que soportaba, Un plugin, Externo, Propietario, Esto, Obviamente, Aquí vemos, Como se embebe, Un MP4, Y ya no vemos, Si hay una clase, De adobe, Propietaria, Ahí, Sino que ya, Como vemos, Tratan de tomar, Los formatos, Que sean libres, Y ahí es donde, El gran problema, En este momento, Y es, Que algunos, Que ya han tomado, Ya tienen una experiencia larga, En, En masificar, El uso de sus formatos, Les entreguen, Este a otro, Que ahora, Que es prácticamente, Quitarles una gran parte, Del mercado, Porque ya, Dicen que el objeto, Class, No tiene un ID, Propietario, Para una sola persona, Sino que ya, Debe ser estandarizado, Eso, Eso es hermoso, Por eso, Siempre he sido como fan, Del HTML, Porque primero, Pude, Pude aprenderlo solo, Y, Porque, De verdad, No le pertenece a nadie, Y, Me parece genial, Que yo pueda, Coger esta cámara, De una, Enchufarla, A mi, A un portátil, O un computador, Sacar de ahí, Nativamente, El MP4, O lo, Que ya lo hacen hoy en día, Pues ya, Estas cámaras de una, Están votando, Votando el formato, Que es para subir a internet, Y no tengo que gastarme, 860 dólares, En comprar un programa, Para yo poder, Participar, En contenidos audiovisuales, En la web, A mi se me hace, Fenomenal, Recuerden, De nuevo, El cuento del fancine, De como, Nosotros podemos, En este momento, Transformar la industria, De editorial, Es, Creo que vital, Canvas, Canvas, A mi, A mi me cuesta mucho, Porque, Necesito, Un apoyo, Casi que total, De parte, De Víctor, O de Germán, Canvas, Es extremamente bonito, El concepto, Y, Como bien lo dice, Un canvas, Es un lienzo, O, Yo lo, Yo lo interpreto, Más bien, Como una caja, Vacía, En la cual, Puedo, Perdón, En el cual dibujas, Si, Es un cuadro, En el cual yo puedo dibujar, Cosas muy sencillas, Rectángulos, Círculos, Arcos, Puedo transformarlos, Rotarlos, Más grande, Más pequeño, Degradados, Sombras, Cosas que ya podrían, Teóricamente, También lo hace, El, Css3, Pero, Pero si quieres, Germán, Nos explica un poquito más, Que pasa ahí, Porque sé que son, Entre los dos, Apoyan esto, Canvas, Lo que permite, Es dibujar, Directamente, En el navegador, Entonces, Les haces un espacio, En el cual pueden dibujar, Un rectángulo, Básicamente en 2D, Y ustedes pueden dibujar, Un rectángulo, Círculos, Últimamente se pueden dibujar, Textos, Se puede dibujar, Lo que ustedes desean, Y funciona, Básicamente como, Un BMP, Termina funcionando como un BMP, O sea, Como una imagen, Estática, No es que si dibujan, Un rectángulo, Ahí el rectángulo lo pueden mover, Eso ya es SVG, Es otro formato, Eso ya, Igual les permite, Hacer imágenes en internet, Hacer gráficas, Dibujos, Y poder realizar animaciones, Y no tanto animaciones, Sino juegos, Esto ya te permite, Si tú piensas, Pensemos en Frogger, Frogger es muy simple, Son, Es un fondo, Unos elementos que van de izquierda a derecha, Y un otro elemento, Que tiene que cruzar, De arriba a abajo, Sin que los toquen los elementos, Que van de izquierda a derecha, Teóricamente eso ya, Por medio de canvas, Se puede lograr, Bastante fácilmente, ¿Cierto? Entonces ya, Ahí viene el pero, Que yo le digo, El fácilmente, Y es cuando uno dice, Ey, El pero es que, En HTML5, Van a ver que se, Se está tratando, De las funcionalidades, Que no haga el HTML5, De la parte estructural, Del código, Se deleguen, O se haga, Mediante un formato, Javascript, Es decir, Yo debo escribir, De forma, Javascript, Cómo pintar esto, O sea, En HTML, No voy a poder yo, Escribir, Dentro de canvas, No voy a poder escribir, Un rectángulo, Ya, Entonces, No voy a poder decirle a él, Ve, Canvas, Abro canvas, Y adentro a, Círculo, Y él me lo va a pintar, No, Tengo que, Comenzar a escribir, En una estructura, Muy parecida a Javascript, Donde, Debo darle unas coordenadas, Y comenzar a trazar, Y a pintar, Como en un lenguaje, De programación normal, Y ahí sí, El ejemplo de Frogger, Cabe mucho, Porque cuando uno ve, Ese código, Javascript, Se parece mucho, Al código, Como fue programado, Como programaban, Estos juegos, Y cómo lo dibujaban, En eso, Y es, Que los posicionaban, En el espacio, En coordenadas, Aquí vemos, Por ejemplo, Lo extenso, Ya que, Esa cajita, Lo extenso, Lo profundo, Que puede llegar a, A traernos, Esa etiqueta, Canvas, Aquí hay una, Cheat sheet, De, De, Todo el código, Que se puede utilizar, Para pintar, Elementos, Moverlos, Transformarlos, Dentro de este, Este recuadro, Algo más, No, Sigamos, Creo que también, Pues hay mucha gente, Muy emocionada, Hablando con diseñadores, O leyendo, Más que todo, Diseñadores, Hablando de, 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 De este nuevo, Versión del, Del lenguaje HTML, Es, Los formularios, Y como los formularios, Teóricamente, Ya para personas, Como nosotros, Pues ya, Ya hoy en día, Un formulario no me cuesta tanto, Pero yo me acuerdo, Que al principio, Para mí, Los formularios, Eran como que, Eran miedosos, Me asustaban un poquito, ¿Sabes? Pero en realidad, No, No, Pareciera que mordieran, O que fueran, Muy complicados, Y, Supuestamente, Porque todavía no he hecho, La, 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 La prueba, Los formularios van a ser, Mucho más, Sencillos de, De programar, Además, Van a tener, Campos muy específicos, A lo que tienen, Cada uno que hacer, Van a haber campos, Para correo, Para nombre, Para lugar, Para fecha, Creo que una de las principales, Adopciones del HTML5, Va a ser en el proceso, De, Del usuario, Ingresar datos, Creo que, En este momento, Hay mucho tipo de validaciones, Y algunos códigos, Que, Permiten, Manejar el tiempo, Los días, La fecha, Pero, Creo que, HTML, Está muy necesitado, De esta parte, Desde hace mucho tiempo, Y es porque, A veces, Se declaran, Un campo, De unas formas, Muy abiertas, En donde, Un usuario, Puede escribir, Lo que sea, Y no se pueda validar, En ese punto, El HTML5, Si daría, En este momento, Una gran ventaja, Para que, Se diseñen los formularios, De una nueva forma, Y para mí, Creo, Considero que va a ser, Una de las primeras, Masificaciones, De su utilización, Gracias, No entendí mucho, Pero no importa, Alguien, No importa, Yo después entiendo, Te vuelvo a preguntar, Alguien le quiere preguntar, Lo que, No, Listo, Y ahora, Y esto, Y esto es como, Una nota mental, Para mí, Y yo creo que también, Hay mucho desarrollador, Que debe empezar a montarse, En, En JavaScript, ¿Podría ser, The new black? ¿Es JavaScript, The new black? No, ¿Sí? JavaScript, The new black, Es como, Creo que, Podemos decirlo, ¿Qué? It's the new lady gaga, Ah, Lady gaga, JavaScript is the new lady gaga, Y, Y, Definitivamente, Dentro de mi arsenal, De herramientas, Como diseñador web, Tengo, Que montarme en ese bus, Creo que, No lo tengo que, Manejar al 100%, Creo que si lo manejo, Al 80%, Ustedes, ¿Podrían convivir conmigo? Sí, Entonces, Y, Y tampoco es tan complicado, Miren que, Ya por medio de, De leer, Cómo implementar, Un carrusel de jQuery, O etc., Ya nos vamos acercando, Cada vez más, Como diseñadores de interfaces, Al mundo del JavaScript, Yo creo que hay que, Comprar un buen libro, Si, Si, Me quiere, Recomendar, ¿Algún libro que recomiendan? ¿Tú? Internet, De nuevo, Y empezar a, A aprender del tema, ¿Por qué? HTML5, Sin, Sin su compañero, JavaScript, En realidad, No, No sirve, Pues, Vale huevo, Si, ¿O qué? Una mierda, Dije, Mierda, 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 Básicamente, Ustedes como diseñadores, Necesitan saber, Qué funcionalidades pueden llevar a cabo, Y muchas veces, Ustedes diseñan, Y uno atrás dice, No, Eso no, Eso no, Eso no se puede, La idea es que, HTML5, Viene soportado, Con una nueva versión de JavaScript, Que da, Mucho poder, Al lado del cliente, Sin la necesidad de Flash, Silverlight, Y otros componentes, Como Google Gears, Entonces, Te da, O sea, Thread, JS, Es, JavaScript más rápido, Ya puedes hacer animaciones, Mientras haces cálculos, Por debajo, En otro hilo, Puedes llamar, Varios JavaScript, Simultáneamente, Drag and drop, Entonces, Arrastra una cosa, De un lugar a otro, Eso ya está soportado, Nativamente, Le voy a preguntar, Pedir a Germán, Que nos explique, Qué significa, Que está soportado, Nativamente, Porque aquí, Pues el drag and drop, Ya lo conocemos, Ya lo hemos visto, Pero nativamente, Dentro del browser, Qué significa, Ok, No, Nativo significa, Que ustedes no necesitan, Tener ya, Una librería, JQuery, Mutools, Ni Dojo, Para poder hacer, Un drag and drop, Ni tienen que ponerse, A hacer alguna, Modificación, Con posiciones absolutas, Y coger un elemento, Y hacerle un montón, De modificaciones con javascript, Para poder hacer un drag and drop, O simularlo, Mediocremente bien, Porque una cosa es, Que el navegador, Lo haga por uno, Y otra cosa es, Usted hacerlo en javascript, El navegador, Coge, El navegador, Coge, Y hace, El drag and drop, Nativamente, En el navegador, Probablemente, Use javascript, Pero usa un javascript, Optimizado, No un javascript, Pues, JQuery, Lo hace muy bien, Pero no es tan optimizado, Como lo puede hacer, Chrome para su versión, Entonces, Nativo significa eso, Es más rápido, Y está, Muy bien hecho, En cada navegador, Location es, Digamos, Ustedes, Pueden, Digamos, Desde uno de esos teléfonos, Un android, Pueden tuitear, Con su ubicación geográfica, Eso ya lo tiene html, 5 con el soporte javascript, Entonces, Ustedes, Pueden llegar y decir, Estoy en la charla, Matías Jaramillo, Y eso, Queda, Queda arriba, Con su geolocalización, Campus Party, Que está en Bogotá, Y todo el cuento, Esto también está nativo, En html 5, Y de hecho, Muchas páginas web, Le preguntan a ustedes, ¿Quiere compartir su ubicación? Y uno le dice, Sí, Y ya usted puede hacer, Un montón de cosas, Combinadas con su localización, Mapas, Mercadeo, Hay un sinfín de cosas, Que uno puede hacer, Ya sabiendo donde se acaba el usuario, Offline Storage, Es poder almacenar datos, Que el usuario ingresó, Sin la necesidad de usar cookies, Las cookies son limitadas, En un tamaño limitado, Uno puede guardar todo ahí, Y uno puede tener una base de datos, Ya en el lado del cliente, Digamos, El cliente puede tener toda su agenda, En su navegador web, Sin la necesidad, De pedir al servidor, Hey, Dame, Mi contacto a Anita, No sé qué, No, Eso ya está en local, Entonces, Es más rápido, Es más eficiente, Y no tengo que estar haciendo, Una conexión con el servidor, Para pedirle un dato, Eso ya está aquí abajo, O sea, Hay un montón de vainas, Un montón de vainas, La opción también de guardar, La versión de la página web, La última versión, En local, Dibujada, Ya todo está descargado, Y ustedes llegan, La abren, Escriben la dirección, Y el navegador dice, Ah, Yo tengo la última versión, Pum, No tiene que descargar imágenes, No tiene que descargar estilos, No tiene que descargar JavaScript, Todas esas ventajas, Que probablemente, Se podrían conseguir, Con otros plugins, Ya no es necesario, Ya, Un usuario no tiene que decir, No tiene que decirle, Hey, Mi página es chévere, Y para que funcione, Tiene que poner Flash, Instálelo, Simplemente ya, Usted tiene Google Chrome, Tiene Opera, Tiene Safari, Tiene Firefox, Todo le va a funcionar, Todo le va a funcionar, Nativo y rápido, Eso es lo que vende HTML5, La opción de que ustedes, Puedan utilizar un montón de, Funcionalidades, Que antes eran como, Medio boogies, Y no estaban completas, Ya la pueden usar completamente ahora, Y lo pueden tener en cuenta, Sus diseños, Ya, Mapas, Con geolocalización, Y poder, Coger y hacer un drag and drop, De lo que se les dé la gana, En ese mapa, Y ustedes lo pueden dibujar, En sus prototipos, Y decirle al programador, Hey, Eso ya está soportado, La idea es que ya pueden, Explorar muchas más áreas, Ben, Ben, No sé, Espero que, Que escuchando lo que dice Germán, Empiecen a ver, La importancia, De, O la relación que hay, Con este, Esta versión del HTML, Y la tecnología, De pantallas móviles, Tabletas, Teléfonos, Etcétera, No tener que viajar, De, De mi bolsillo a la nube, Tener todos los contactos, En un solo lugar, Que se recuerde, Que es lo que abrí o no abrí, Saber donde estoy, Y entonces, Van viendo el porqué, Creo yo, Y la, El porqué, Apple, Está haciendo tanto mercadeo, A este, A este nuevo lenguaje, Le conviene, Le conviene muchísimo, Aquí, Le voy a dar el micrófono, A Víctor, Para que nos cuente, De este pequeño ejemplo, Bueno, Este ejemplo, Es un ejemplo, Un ejemplo, Javascript normal, Vemos que es una estructura, De código, Javascript, En el cual, Volvemos a llamar, Objetos, Y propiedades, En las cuales vemos, Window, Window location, En el medio, Hay un pequeñito, Que se llama, Local storage, Local storage, Ya viene a ser, Como dentro del API, El HTML5, Una parte, Donde me permita a mí, Guardar datos, En el navegador, Y pasar un día, Dos días, Un año, Y los datos, Los conserve allí, En este caso, Guarda a nivel local, Los valores de posición, De la ventana, Entonces, Si yo le doy click, A ese botón, Que me llama a esta propiedad, Y cierro la ventana, Cuando la vuelva a abrir, Me va a recordar, Que mi ventana estaba, En ese momento, Y puedo abrirla, Al mes, Al año, Y ya puedo hacer, Obtener esto, Con eso, Quiero decirles, Que ya, Pueden decir, Que va a existir, Un data center, Dentro de nuestro navegador, Ya, En este momento, Se vende mucho, El cuento de la nube, Y el cloud computing, Por todos lados, Pero, Perdón, A nivel local, Creo que se está vendiendo, Que el HTML5, Va a ser mucho más rápido, Su interacción, Con los datos locales, Y la manera en que interactúan, Los datos locales, Con la nube, ¿Por qué? Porque va a ser más rápido, Y porque, Ahorita vamos a ver, Más adelante, Todas las propiedades, Y ventajas que tiene, Este tipo de desarrollos, Cada vez, No sé, A mí, Yo escucho esto, Leo esto, Veo esto, Y veo que, Lo práctico, Y lo rico, Que van a ser, Las experiencias, Que yo voy a tener, Con las pantallas, Entonces, De nuevo, Yo creo que, Para ustedes, Que participan, O que están, Que como responsabilidad, Tengan, El, 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 El cuento visual, En, En colores, Diagramación, Tipografía, Etcétera, Entender, De esa riqueza, Que, Que nos, Que nos trae, Estas posibilidades, Es, Es clave, Es clave, Ver como, Un lenguaje, Que era considerado, Antes yo, Le decía, Un desarrollador, Html, Y lo miran ahí, Como que, Uy, No, Era, C++, Java, Etcétera, O sea, Vainas mucho más, Tessas, Duras, Robustas, Profesionales, Y esto era, De verdad, Considerado como, Una cosita ahí, Como, Boba, Pero miren, Miren como, Esta cosita, Boba, Se está volviendo como, Uno, Y lo ven, Me imagino, Constantemente, Cada semana, Uno que otro artículo, Que habla del tema, O que, Al cual le hacen alusión, Porque si, Si, Si va a permitir, Que las experiencias web, Sean, De una, Sean ricas, En experiencia, Sin tener que depender, De, De un nuevo programa, De tercero, ¿Quieres decir algo? En el tiempo, Todo este tiempo, Se ha hablado, Que aquel que dice, Que es programador, HTML, No es tomado en serio, Los, Los otros programadores, De C, Y todos los otros lenguajes, Van a decir, No, El que programa, HTML, No es programador, Pues, Creo que con, Esto, Que acaba de suceder, Con HTML5, Les quiero decir que, De ahora en adelante, El que diga, Que es programador, HTML, Es programador. Y eso significa, Que Germán, Va a levantar, Mucho más, Como que, Uy, Programas en HTML5, Wow, Si, No, O webtops, Algo webtops, Pero allá vamos, Allá vamos, Está la nube, Hablábamos esta mañana, Un poco de, Todo lo que pasaba en la nube, Maneras de colaborar, De trabajar por allá arriba, De trabajar de donde, De donde fuera, Y además, Pues, Si ya le metes, Al browser, Como un, Un OS, Un nuevo sistema operativo, Pues, Ya las conexiones, Empiezan a ser demenciales, Llegan ya al Android OS, O es Chrome OS, Chrome OS, Chrome OS, Que me imagino, Pues, No sé, Tengo muchas expectativas, Sobre, 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 Que va a ser esto, Y, Y miren que, Que tratando de como, De ponerlo en contexto, Está el cuento de los móviles, O de las pantallas móviles, Está, Lo de, Algo que se llamaba, No se acuerdan de Google Gears, Que era como, Por ejemplo, Google Gears servía, En, Un ejemplo era Reader, El Google Reader, Que es el lector de RCS, Que uno podía como, Decirle, Quiero, Quiero leer todas estas noticias, Todas estas cosas, Que he descargado, Que han llegado a mi Reader, Lo quiero leer, Mientras estoy en un avión, Entonces, Lo que hacía, Reader era bajar, Como tuve una versión, A la máquina de uno, Y uno desde el browser, Podía seguir, Viendo, Pues, Toda la información, Esto pues, Ya por, Por medio de, Guardar la data, Dentro de nuestros dispositivos, También ya va a ser posible, Vamos a tener, La posibilidad de no tener que estar, Constantemente conectados, Y haciendo llamadas, De, Del dispositivo, A la nube, Y ahí va, El data center, En, En, En el browser, Y la locación, Que creo que también, Es algo fundamental, Sobre todo, Por razones de mercadeo, Minority Report, Tom Cruise, Caminando por un centro comercial, Millones de vainas, Que se van prendiendo, Apagando, Según su, Su posición, Dentro, Del, 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 Del centro comercial, Eso yo creo que ya está, Está muy cerca, Sigamos, Aquí, Para, Ya casi estamos terminando, Creo que es importante, Hacer la diferencia, Que HTML5, No es, No es, CSS3, Es, No es,